El otro día me llegó un email procedente de un blogger llamado Jim Freeman, donde se incluía un archivo de texto en formato Adobe. Y ese texto me impactó, y me impactó tanto, que a pesar de que era una de tantas noticias que ponen al descubierto la descomposición y el hedor que desprende la justicia española, no puedo por menos que relatarlo en este vídeo, de viva voz. La verdad es que, bueno, el causante de la noticia es un ser tan vil y rastrero que no sé muy bien cómo, la verdad, que no sé cómo debo catalogarlo. Según las normas, y debido al cargo que ostenta, por ser magistrado juez titular del juzgado de instrucción número 4 de Sabadell, Barcelona, según las normas digo, debería llamarle su señoría. Pero mira, hoy le voy a cambiar el tratamiento por el de sinvergüenza y miserable, como suena, así tal cual, como suena. Mira por dónde, yo sí que te voy a dar pie para que me demandes, Andrés Maestre Salcedo, magistrado juez, titular del juzgado de instrucción número 4 de Sabadell, España, y que lo hagas, como vulgarmente se dice, con todas las de la ley. No como lo hiciste hace más de dos años, concretamente el 31 de marzo de 2007, porque aquella vez tu sentencia fue, y continúa siendo, una infamia, una vergonzosa infamia. Y te explico. Mira, tengo aquí el archivo de texto correspondiente a tu sentencia. Juicio rápido de faltas, número 108 barra 07. Está aquí. Y sin duda, sin duda alguna, que el juicio de los cojones tuvo que ser rápido de narices, y sobre todo, partidista y demencial. Fíjate, fíjate si no. Y voy a leerlo así por encima. Como hecho probado y único, te basas en que el denunciado señor Cristian Mosquero Galán, profirió ante los agentes denunciantes pertenecientes a los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana, la siguiente frase, que por lo visto, te sentó mal. Al loro. Viva la Guardia Civil. Sí, sí. Repito. Viva la Guardia Civil. Así, como suena. Y tú, como juez, alegas, como primer fundamento de derecho para justificar tu proceder y tu sentencia, tu posterior sentencia, que dicha expresión o grito es constitutivo de una falta contra el orden público. Juliones. Sí, sí. Oye, está aquí escrito, eh. Yo no me invento nada. Y no satisfecho con tu primer fundamento jurídico, en el segundo te atreves a escribir y a sentenciar por escrito que dicha frase criminalmente responsable con dos cojones, tío. criminalmente responsable. Está escrito aquí, eh. Yo no me invento nada. Repito. Es decir, el decir viva la Guardia Civil es criminalmente responsable. Vaya cuajo, amigo. en fin, que tú estás loco o bien te otorgaron la judicatura en una tómbola, sabandija togada. Seguro que en vez de ser viva la Guardia Civil es goraeta vas y los absuelves. ¿Eso seguro? ¿O no? Lo de menos fue la multa que le impusiste a condenado. 180 euros a 6 euros diarios durante un mes. Pues mira, gilipollas, te voy a decir algo. Tengo 67 años. No sé cuántos días me quedan de estancia en la tierra. Pero yo por ese precio hoy y hasta el día de mi muerte grito y gritaré a diario ¡Viva la Guardia Civil! Así de claro. Con que desechando cuentas y cuando quieras me pasas la factura. Lo que es curioso es que tras esta villanía por real decreto fechado permitid que lo lea el 2 de abril de 2008 siendo ministro de justicia Mariano Fernández Bermejo vaya el rey y le otorgue el título de juez decano de los juzgados de Sabadell. Que apenas con 4 años prácticamente de servicio en el cargo te concedan dicho título y ha dado una idea de cómo está el patio de la justicia en España y concretamente el desmadre que existe en los juzgados de Cataluña. sin duda fue una buena recompensa el haber sentenciado a una persona por gritar viva la Guardia Civil. Y ya sabes si debajo de tu toga tienes lo que han de tener los hombres atrévete a demandarme y condenarme que pueda asegurarte que te voy a hacer famoso. Desde Madrid España y con un previo grito de viva la Guardia Civil para Radio Antizp y para la Gran Cadena Internacional de Blogger os habló y presentó José Luis de Valero y repito ¡Viva la Guardia Civil!